saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria del real madrid femenino 3 a 1 frente al sevilla con los tantos de maiteroz claudia zornoza y finalmente de atenea del castillo en la segunda parte donde realmente el equipo fue muy superior al sevilla sinceramente creo que fuimos superiores fuimos mejores en todos los apartados quisimos generar más situaciones genera más juego jugar más para generar pues goles que de eso se trata y dominamos el tempeh del partido es verdad que ellas marcaron primero tras un error defensivo nuestro pero la sensación al comienzo del partido para mí era de robar arriba querer presionar querer ser un equipo protagonista y desde ese protagonismo iban llegando las situaciones con caroline moller hansen con a tenia del castillo sofias baba titular que ya hablaremos de ella en un debut un poco difícil porque encima tenía pein por ese franco derecho que junto a jessica martínez seguramente eran dos de los grandes peligros que tenía el sevilla fútbol club y bueno realmente creo que el equipo pues al margen de ese error de misa y de la defensa en ese córner ha tenido muy pocos errores en lo que es la pérdida de balón mentalmente el equipo ha estado muy bien en el centro del campo maite oro que marcó ese gol clave a pase de olva carmona pues hizo que el real madrid respondiera rápido al gol en contra luego más tarde el golazo de claudia zornoza con la derecha es decir jugadas de mucho nivel técnico que hemos visto del real madrid es verdad que hubo digamos picos de sierra en cuanto al estado de juego y de ritmo por parte del real madrid también hay que tener en cuenta la inactividad del equipo jugó partido de supercopa frente al barça y ya entonces creo que eso también en algunos momentos se puede llegar a notar en algunas situaciones pero lo dicho creo que las chicas de alberto toril han encontrado unas muy buenas sinergias futbolísticas en el día de hoy creo que casi todo ha sido bueno o muy bueno va por ejemplo a nivel defensivo creo que ha sido es el líder veterano que necesitamos atrás hoy ha tenido muy buenas situaciones de corte pero clave maite oro clave también claudia atenea con los desbordes con esa calidad individual que la tesora la cántabra y moler que ha intentado muchas cosas es verdad que también pues no ha materializado pero vaya creo que ha estado en modo protagonista protagonista también por un penalti clarísimo que la colegia de eugenia no ha pitado a la danesa penalti clarísimo igualmente hemos ganado el partido aún sin ese penalti de la primera parte y en la segunda parte en una sensación de aire un poco espeso de frialdad que hemos arrancado así medio medio sin tampoco una grandísima intensidad poco a poco y con los cambios de aslani y marta cardona que entrará en la segunda parte el equipo se reactivaba se reactivaba y ahí pues también creo que el real madrid se volvía a enchufar no también con el cambio de tera belleira y hemos encontrado también espacios que antes no era tan tan fácil a lo mejor la primera parte el desgaste de los minutos también ahí creo que se nota que el madrid tiene más plantilla que el sevilla y lo hemos aprovechado también para generar más y lo dicho es que hemos tenido la opción de marcar hoy cinco goles m de tres perfectísima mente y hablando de goles pues me quedo con el golazo de atenea del castillo después de las tres situaciones que no que no acertó kosovara es la niña tenía marcó un golazo sensacional una tenía del castillo que con toril está siendo muy importante se está sintiendo muy importante en el esquema de alberto toril y con la confianza necesaria para ser determinante no sólo en el regate en el uno para uno sino también ya aportando goles que le van a dar ese maná ofensivo al equipo que creo que al final también es importante que la gente de banda aporte aporte gol al al equipo así que muy buenas noticias chicos vuelta de futbolistas aslan y volvió esther también entre unos minutines hoy no necesitamos a nuestra máxima goleadora para ganar el partido lo cual creo que también es una muy buena noticia en fin creo que el partido ha sido muy completo con y sin balón hemos sido netamente superiores al sevilla fútbol club que cabe recordar que venía en una situación progresiva estaba delante en la tabla clasificatoria rival directo y que encima estaba jugando muy bien al fútbol así que creo que el valor de la victoria es mayúsculo a seguir en esta senda y sobre todo con la sensación de que podemos competir contra cualquiera menos el barça evidentemente pero contra las demás contra cualquiera y ser mejores que ellas y ancorar encarar ya el partido el próximo miércoles con un estado anímico positivo en cuanto al debut de sopies baba pues a mí me ha dejado un poco frío pero al final es el debut ha empezado bien con algunas situaciones de llegada con algunas muestras de su gran precisión con esa con esa zurda pero es verdad que luego defensivamente con peina tiene algunos problemas y ha ido desapareciendo un poquito los apoyos de olga carmona que a veces estaba un poquito sola en ese cuadrante izquierdo pero bueno primer partido torila da la confianza eso lo importante y que de cara al próximo encuentro pues se vaya sintiendo sobre todo con más soltura no que eso también es es fundamental así que genial muy buen partido tres puntos muy importantes para seguir progresando adecuadamente en la primera yberdrola con el objetivo de seguir escalando cada jornada de seguir sumando para mirar más arriba y ahora la próxima parada ni más ni menos que será lo dicho el próximo miércoles en subieta frente a la real sociedad partido muy importante también en este caso para saber que somos capaces de ganar a uno de los grandes gallos de esta liga que está jugando de manera formidable al fútbol y que estamos para poder ganar a cualquiera así que toca demostrarlo en la próxima jornada que el real madrid está subiendo mucho a nivel futbolístico